Por cierto, muy inteligente de tu parte decirle a Ariel que estás enamorado de una mujer. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Ahora eres tú la que se asusta porque él sepa la verdad? Es que no es el momento. No es el momento de nada, porque lo que pasó entre tú y yo se terminó. Lo podemos revivir. No, imposible, porque ¿sabes qué? No siento nada por ti. No, ¿sabes qué? No te creo nada. Tú me sigues amando tanto como yo a ti, Bianca. Ya, ya Bruno, estés peligroso. Mejor. Me encanta el peligro. Bruno, aléjate, sigue. Basta. Escúchame. No me voy a alejar, ¿ok? No me lo pidas más. Necesito estar cerca de ti. Yo necesito sentirte, olerte, tocarte. Ya, basta, te dije. No. Entiéndeme, por favor. Ya no puedo más con esto. No puedo más. No logro contener lo que siento. Estoy enamorado. Estoy desesperadamente enamorado. Estoy 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 enamorado. ¡Gracias!